ahí estamos ya con el acople rápido funcionando desde aquí está el preso estato está trabajando correctamente esta llave tiene que estar todo el tiempo abierta el tanque hidroneumático está llenando y aquí está trabajando está con la conexión directa en automático si yo le pongo en manual no trabaja sólo funciona el automático del preso estato aquí tiene que estar esta llave de paso roja tiene que estar abierta y cuando ellos cierran ahí es lo que pasa ahorita cierran la presión de aquí baja porque aquí no tiene cheque en el tanque pero como ya está cheque aquí entonces ahí está la presión acá en la línea de 50 p6 entonces con esta presión va a trabajar los nebulizadores como trabaja yo aquí le puedo poner el manual digamos la válvula 2 5 segundos y la activo por ahí está por ahí está en el fondo ahí se ve lo que trabaja todavía no se prende la bomba porque la presión todavía se mantiene pero en el segundo que enciende la segunda vez que enciende la segunda vez que enciende que ahí está trabajando al fondo aquí ya baja la presión y ahí se prende la bomba se prende la bomba como ahorita ya me hay más consumo porque ya se cerró todo va subiendo 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 llega a los 50 p6 y desconecta automáticamente y se nos queda la presión ahí listo para la siguiente ejecución sí Gracias por ver el video.